Muy buenas tardes amigos de Cinefilos México El día de hoy con mucho gusto vamos a presentar Nuestras siguientes 5 películas de la colección física Que tenemos de las 100 mejores películas del cine mexicano Acorda a la revista Somos, publicada en 1994 Como ustedes ya saben, en la anterior presentación Mostramos en el unboxing del 1 al 10 Las primeras 10 posiciones de este listado Y ahora empezaremos con el número 11 Campeón sin Corona Aquí tenemos esta muy bonita edición de Campeón sin Corona Vamos a mostrarles también que está el disco Esta edición es de Excalibur Y ya pueden ver ustedes Campeón sin Corona es una película del año 1945 Dirigida por Alejandro Galindo Este DVD nosotros lo conseguimos en Ebay por 554 pesos Sus protagonistas son David Silva como el kit Terranova Amanda del Llano como Lupita Fernando Soto Mantequilla como El Chupa Carlos López Montezuma como Señor Rosas Y Víctor Parra como Joe Ronda El productor es Raúl de Anda En los premios Arieles, en la segunda edición de los premios Arieles Ganó como actor, como mejor actor, David Silva Argumento original, Alejandro Galindo Y coactuación masculina, Fernando Soto Mantequilla Así mismo estuvo nominada a mejor edición con Carlos Savage Y mejor película Campeón sin Corona En el puesto número 12 tenemos a Enamorada Este DVD nosotros lo conseguimos en Mercado Libre por 700 pesos Ahí tienen ustedes el disco Esta es una edición Slim Como ustedes pueden ver Ahí está la contraportada De Cozumel Films Enamorada es una película de 1946 Dirigida por Emilio Lindo Fernández Este DVD lo conseguimos en Mercado Libre por 700 pesos Sus protagonistas son María Félix como Beatriz Peña Fiel Y Pedro Armendariz como el general José Reyes También en la segunda edición de los Arieles de 1947 Fue ganadora de Mejor Actriz, María Félix Mejor Dirección, Emilio Lindo Fernández Mejor Edición, Gloria Schumann Mejor Fotografía, Gabriel Figueroa Y Mejor Película para la Casa Panamerican Films Asimismo estuvo nominada para Mejor Actor Con Pedro Armendariz Mejor Argumento Original Para Emilio Lindo Fernández e Íñigo de Martino Y Mejor Sonido, José B. Carls Enamorada, puesto número 12 En el puesto número 13 tenemos a la película Pueblerina Esta es una edición que viene con Slip Cover Como pueden ver Aquí en la portada tenemos a Columba Domínguez En la contraportada está el protagonista Roberto Cañedo Este es un DVD que nosotros conseguimos en Facebook por 500 pesos Esta película es de 1948 También está dirigida por Emilio Lindo Fernández Sus protagonistas son Columba Domínguez y Roberto Cañedo En la quinta edición de los Premios Ariel de 1950 Fue ganadora para Mejor Actor Roberto Cañedo Fotografía Gabriel Figueroa Música de fondo Antonio Díaz Conde Y estuvo nominada para Mejor Actuación Infantil Con Ismael Pérez el Poncianito Argumento Original Emilio Lindo Fernández y Mauricio Magdaleno Mejor Dirección Emilio Lindo Fernández Edición Jorge Augustos Para Mejor Guión Adaptado Emilio Lindo Fernández y Mauricio Magdaleno Y para Mejor Película Para La Casa Ultramar Films El puesto número 13 Volvería En el lugar número 14 Tenemos a Canoa Esta es una edición importada Vamos a abrirla para que todos ustedes la puedan ver Ahí la tienen estimados amigos cinéfilos También tiene un booklet Un booklet muy bonito Muy llamativo De esta joya del cine mexicano Aquí lo tenemos para ustedes Canoa Tiene una Al interior Tiene una reseña De La Crítica de Cine Fernanda Solózano Aquí está el arte De este book Como lo pueden ver Este DVD Nosotros lo conseguimos en Amazon Por un precio de 612 pesos Estos precios que les estamos comentando Ya incluyen el envío Aquí está Canoa Portada y otra portada Canoa como ustedes saben Pues es del año 1975 Estuvo dirigida por Felipe Casals Sus protagonistas son Enrique Lucero Salvador Sánchez Y Ernesto Gómez Cruz Entre muchos otros Los Arieles En la decimoctava edición de Los Arieles De 1976 Fue ganadora para argumento original Con Tomás Pérez Turrent Y estuvo nominada para Con mejor actor Con Enrique Lucero Mejor dirección Felipe Casals Fotografía Alex Phillips Jr Mejor guión cinematográfico Con Tomás Pérez Turrent Y mejor película Para la productora Del sindicato de trabajadores De la producción cinematográfica STPC Lugar número 14 Canoa En el puesto número 15 Tenemos a Un gran western mexicano Los hermanos del hierro Este DVD Incluye Cuatro películas Lo vamos a abrir aquí Para ustedes Esta está un poco más Más forzada Aquí la tienen ustedes Ahí está el disco Como ustedes pueden ver Pues nuestra Nuestra colección Está obviamente compuesta De películas originales Son DVDs Y discos originales Este Como les comentaba Es una edición Que tiene cuatro joyas Cuatro verdaderas joyas Se llama De Antonio Aguilar Los hermanos del hierro Ocupa el puesto número 15 Es del año 1961 El director Es Ismael Rodríguez Esta película La compramos en Ebay Por 551 pesos La protagonizan Antonio Aguilar Julio Alemán Y Columba Domínguez El productor Gregorio Wallerstein Guión Ricardo Garibay E Ismael Rodríguez Fotografía Rosalía Solano Y música Raúl La Vista En los años que salió En los 60's Hubo muy pocas entregas Bueno No pocas No había ninguna No hubo ninguna entrega De los arieles En toda la década De los 60's Y no estamos seguros Que se hubiera llevado Pues varios Esta joya Este gran western Del cine mexicano Los hermanos Del hierro Pues muy bien Con esta Con la muestra De este DVD Concluimos nuestro programa Del día de hoy Esperando por supuesto Sus comentarios También ya estaremos Retomando las entrevistas De cada una De estas películas Y seguiremos Mostrando los Los avances Que tenemos De estos De estos DVDs Y recuerden Que si ustedes quieren Estar en contacto Con nosotros Incluso platicar De alguna De estas De estas películas Recordemos que este Es un cine club En la que Todas las opiniones Pues se Se toman en cuenta Son respetadas Y Recordemos que Estamos jugando A platicar De estas joyas Del cine mexicano También próximamente Estaremos hablando De la actualización Del listado Acorde a Sector cine Los invitamos A que la revisen Es muy interesante El trabajo Ahí realizado Pues por el momento Es todo Y estamos a sus órdenes Mi nombre es Iban Arce Muchas gracias